Hola que tal Mi nombre es Luise Eduardo Álvarez Te invito a seguirme en el canal de YouTube Acá te comparto la dirección La línea de esta serie de videos se va a llamar Mira y aprende Java El material de estudio para este primer video se llama La definición de una clase básica Donde trataremos lo que es el método main Y tipos de variables y como se inicia Empecemos Vamos a definir primero que todo Una clase Un proyecto de tipo Java Application Una aplicación para escritorio básica Aquí nos va a pedir el nombre del proyecto Entonces es Variables Y aquí le vamos a desactivar Este chulito Para explicarlo luego mas adelante como se crea El método main Como vemos esta es la estructura básica De un programa ejecutado en NetBeans Vemos que encontramos dos carpetas específicas La primera Sort page Que es donde va a guardar toda la parte del código que nosotros programemos Y la segunda parte Se llama la librería Que en este caso es el JDK Donde El esta guardando todas las librerías En las que ya se esta apoyando En el entorno de Java Vamos a empezar primero Vamos a empezar primero Creando un package O una carpeta En la que nosotros lo vamos a llamar En este caso Variables Listo Y luego Vamos a crear nuevamente Un archivo Un archivo Java class ¿No? En el cual Le vamos a colocar el nombre Mi primer ejercicio Mi primer ejercicio Recuerda que nos puedes compartir en Facebook En Youtube Listo No cuesta nada No duele Tenlo presente Listo Y recordarle siempre me gusta Y compártelo con tus amigos Ok Ya terminamos la publicidad Ahora sigamos Entonces Aquí él nos esta creando el método Miremos que Nos empieza Encontramos ya El primer La primera parte De código Java Esta parte de líneas Que vemos arriba Se llama la línea de Documentación Podemos meter todo el texto De información Que nosotros Deseemos Para la documentación En esta parte Estamos mirando el Package Significa Que la clase Primer ejercicio Punto Java Pertenece A un paquete llamado Variables Como lo vemos acá Aquí luego nos muestra Quien es el autor del proyecto Y esta es la estructura básica De Una clase En Java Donde esta diciendo Que es de tipo Método Perdón Público Que es una clase Y que tiene el nombre de Primer ejercicio Si comparamos Tiene el mismo nombre De Archivo Es recomendable Que las clases Siempre arranquen En mayúscula Sigamos Entonces Vamos a crear El método Main Principal Este método Es obligatorio Porque El entorno De la máquina virtual De Java Lo busca Y lo escanea Dentro de todo nuestro proyecto Para que se pueda Ejecutar la herramienta Si Nosotros No tenemos El método Main Dentro de la ejecución De nuestro proyecto Obligatoriamente El proyecto Dice que No tiene El método Main Y por lo tanto No lo ejecuta Como se crea este método Entonces Empezamos de una forma Sencilla Public Public Static Point Main ¿Listo? Como podemos ver Aquí nos piden los argumentos Args Esta es la estructura Básica de una clase Con un método Main Quiero que miremos una cosa Si miramos aquí Y observamos Está el icono De la clase Y vean que no he guardado Porque el C Que no he guardado Porque tengo en de grilla Una vez que yo presiono Control S Automáticamente Miremos Que tengo Un play Que significa Que ejecuta Si yo ejecuto Mi proyecto acá Le digo Clic El me dice El proyecto No tiene una variable Main Designada Pero En la ejecución Del proyecto Se ha encontrado Que esta clase Que está dentro De este paquete Contiene un método Main Desea aceptarlo Le decimos que OK ¿Listo? En este momento Está haciendo La compilación ¿Qué es la compilación? Es pasar De lenguaje De programador A Lenguaje Máquina Lo cual Miramos que No se tomó mucho tiempo La ejecución ¿Por qué? Porque simplemente No tenemos Nada Una de las primeras formas De poder presentar Información al usuario La ejecución Es a través de un comando Que se llama System .out .trin LL LL Línea de comandos Y aquí nos pide El mensaje Que nosotros Le vamos a mostrar En este caso Vamos a decirle Hola mundo Y nuevamente Lo ejecuto Si vemos En la parte inferior abajo Nos ha mostrado Hola mundo Si yo quiero mostrar Otra línea Simplemente Puedo copiar Esta línea Control C Y hola mundo Mi primer Ejercicio Ejercicio De Java ¿Viste? Ok Perfecto Entonces Hemos visto La ejecución Del método main Y como se define Una variable básica Vamos a mirar Tipos de variables En Java Existen Varios tipos de variables Que definir Pero es necesario Que entendamos Que tipos de variables Hay ¿Listo? Yo los vería Desde el concepto De una agrupación ¿Qué forma? En que por un lado Hay Números ¿Listo? Por otro lado Hay de tipo Texto Y Por otro lado Hay combinados ¿Listo? O agrupados ¿Listo? O agrupados Y hay de tipo Objeto Veremos en este video Básicamente Esto es muy sencillo Y este Lo miraremos Un poco más adelante Cuando empecemos A ver todo el concepto De encapsulamiento Herencia Y polimorfismo Los iremos trabajando Más adelante Por el momento Los vamos a mirar Hasta acá Cuando yo digo números Los números Se definen En dos agrupaciones ¿Listo? Enteros Y Flotantes Dos puntos flotantes ¿Listo? De los enteros Hay varios ¿Listo? Está el básico Que es el entero Normalito ¿Listo? Está el long ¿Listo? Y el begin in Que es un entero largo ¿Listo? De los puntos flotantes Hay dos El float ¿Listo? Y El famoso Towel ¿Listo? Entonces Vamos a mirar La diferencia Acá Si buscamos En internet Buscamos Por acá Google Tipos de datos En java ¿Listo? ¿Listo? Cojamos aquí el primero Uy Nos faltó otro aquí Ya que veo Entonces Miremos que hay dos Los tipos de datos Primitivos En este caso Tipos de datos en java Existen los primitivos Que son los que vienen Por defecto Que está el byte El short El in El long El float El double Chat Y El famoso Boolean ¿Listo? Entonces Miramos que aquí están las distancias De los que nos permite Guardar Y están los de tipo objeto Que es los que les digo Que vamos a trabajar Más adelante En todos lados Nosotros vamos a encontrar Bastante información de java Sino que el gran problema es Donde empezamos a utilizar Esas Esa información Y como podemos apropiarnos de ella Aquí Vamos a aprender a hacer esto ¿Listo? Aquí les dejo la página Y es muy sencillo llegar Datos punto java Tipos de java De java Y podemos profundizar más el tema Entonces Bueno Fuego al texto De los de texto Como decía la lectura Encontramos dos Los extreme Que son cadenas De caracteres largas Y El char ¿Listo? Que es una sola eléctrica Y por aquí Tengo los famosos Los de agrupamiento Los de agrupamiento Yo los veo como las fechas ¿Por qué? Porque tienen números Y caracteres Pero son entendidos como fechas ¿Listo? Entonces Vamos a mirar Cómo se define cada uno de ellos Para el ejercicio ¿Cómo defino un entero? Aquí me quedo repetido ¿Cómo defino un entero? Entonces Como todo en java son objetos Entonces le digo In El tipo de dato Que voy a representar La variable Que voy a definir Y En este caso Yo le puedo decir Que es Igual A new In Aquí Llegué a signo de una vez el valor ¿Sí? Ya ahí ya tengo Una variable De x De tipo entero Que está inicializada Con el valor de 3 Si yo quisiera mostrarlo Por consola Simplemente Copio La función ¿Listo? Control v Y Acá simplemente le digo 3 Perdón x Listo Y automáticamente Vemos El primer ejercicio de java Que es la línea que yo tengo arriba Y luego El número 3 Vamos a mirar Cómo se define ahora un long Long Listo Z Es igual a Listo Ya ahí lo he inicializado ¿Cómo lo puedo mostrar? Entonces recordemos Un truco Podemos utilizar el asistente Del entorno de java En el bin Entonces ¿Cómo lo ejecutamos el asistente? Presionamos la tecla control Y la tecla espacio System Punto Control espacio O Punto Pin Y L L L Listo Y en este caso le dimos que es Z Nuevamente lo ejecuto Listo Bueno Vean que aquí Que error cometí Le dije x y x Y nunca me va a imprimir Z Ahora si Ejecuto nuevamente Y Ya tengo el valor de Z Z Ok Ahora Continuamos Con el Float Para definir el Float Listo Defino la variable Float El tipo de variable El tipo de variable Digo que en este caso Vamos a hacer que es W Y Hay una condición muy importante Uno diría que técnicamente Así estaría bien definido el Float Pero No Listo En java Es necesario Forzar O recortarle Que es una variable de tipo Float Hay dos formas de hacerlo Una Es colocándole la F al final Listo Parece que aquí es con coma Si Bien Forzando la F Vamos a mirar que está pasando Ah es que ya tengo x forzada Perdón aquí es W Listo Entonces va punto flotante Y La asignación de la letra Float O La otra forma Digamos Es igual A un casting De Float De 234 Punto Listo Un ejemplo Cualquiera de las dos formas es válida Lo importante es que tengamos siempre presente Que si yo voy a utilizar un tipo de dato Float Debo recordarle O de esta forma O de esta forma Listo Y también lo podemos imprimir por pantalla Como hemos venido haciendo con nosotros Vamos a mirar que pasa cuando le digo imprima W Y que pasa cuando le digo que imprima E Lo ejecuta Lo ejecuta Lo ejecuta Y miremos que en ninguno de los dos casos Me muestra la F Sino que técnicamente El hace la El forzar recordar que es una Float Si no Siempre nos va a salir error ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo se ejecuta un doble? Entonces Doble Entonces T Es igual A un doble ¿Listo? 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 Lo ejecuta un doble Lo ejecuta un doble Debo hacerle siempre Comillas dobles Algunos Le colocan comillas sencillas Pero no La recomendación es Colocarle siempre comillas dobles Y aquí O la mudo ¿Listo? igual vuelvo y lo muestro por pantalla fd y lo ejecuto listo, ahí tengo variables uno de los elementos básicos de Java que es más bonito me parece a mi es jugar con la concatenación de los mensajes como ejemplo, sería interesante que me mostrara, este es el valor de un entero, y que me mostrara 3 entonces vamos a aquí le digo este es el valor de un entero, listo y aquí le colocamos el símbolo de concatenar listo entonces si yo subo miremos que me concatenó el texto con las operaciones e igual podemos hacer con nosotros doble concatenado y imprimir voy a hacer un ejercicio básico acá antes de terminar con los otros dos listo y ese ejemplo extrim nombre es igual a luis punto y coma extrim apellido es igual a albares si yo los quisiéramos por pantalla entonces ¿qué hago? simplemente cojo la línea y imprimo por consola listo y aquí le digo nombre concatenado con apellido listo apellido un error gráfico tengo que tener en cuenta la definición de las variables si son mayúsculas o minúsculas aquí es mayúsculas play listo y miremos oh gran error me salió pegado significa que ¿qué tengo que hacer? imprimir un espacio entonces muchos llegan y hacemos esto ¿bien? y vemos así me imprimió el espacio vamos a mirar el charakter char ah bueno sin la t char a es igual a e vamos a mirar que pasa si yo le coloco ¿si ven? error ¿por qué? porque esto ya sería una cadena de string simplemente y a ejecutamos listo el booleano entonces siempre boolean entonces vamos a decir verdadero entonces será igual a true listo boolean falso es igual a falso listo que son los términos en inglés y miremos que pasa si yo le digo aquí verdadero concatenado imprima menos espacio concatenado con falso listo true y falso listo las fechas las fechas a diferencia de los otros es que yo no puedo decir aquí date porque eso no no es una variable como tal sino que es un extreme listo de fecha que es igual a comillas comillas listo y coloquemosle una fecha 07 06 del 2007 listo a las 08 y 20 ahí es una fecha muy importante que tendré que la coloco ahí listo y de igual forma la ejecuto y tenemos entonces con esto finalizamos ten presente me encuentras en youtube en este canal compártelo dale me gusta listo y ten presente mira y aprende java listo hasta la próxima Dios los bendiga éxitos gracias